Poder devolverle un poco a lo que este museo alguna vez nos dio como niños, creo que comparto ese entusiasmo con todo el equipo en general de Mercadotecnia, que sabemos que estamos impactando vidas, que estamos impactando a la niñez mexicana por nuestras actividades, por cómo comunicamos las cosas, cómo es el acercamiento del museo al público, del museo a los niños, a sus padres. Hoy en el área tenemos el gran reto de poder llegar a nuestras audiencias. Sabemos que nos enfrentamos a un consumidor más informado y a una competencia que a lo mejor no existía hace 30 años, pero lo grandioso de Papalote es que aquí vuelves a crear memorias con tu familia, aquí puedes empoderar a los niños y es lo que también buscamos, que conozcan. Si bien no podemos llegar muchas veces directamente a nuestro público, que son los niños, tratamos de mostrarle a los papás los beneficios de traer aquí a sus hijos, tratamos de mostrarle la experiencia, no como no nada más es de que el niño venga y se empodere, sino también que viva la experiencia familiar. Incluso con los maestros, que también es una de nuestras comunidades, cómo es que pueden trasladar el conocimiento en el aula, reforzarlo con el museo y a la inversa. Entonces ese es uno de nuestros grandes retos como área y que estamos muy comprometidos a poder llevar a cabo. Con el paso del tiempo, el museo ha sido un buen espacio para hacer eventos, pero esto no lo habían visto hasta hace poco. Esto debido a que antes se consideraba que el museo era únicamente para visitas escolares, para que las escuelas vinieran con sus maestros. Y hoy en día podemos decir que somos un gran referente, ya que hay diversos espacios aquí al interior donde se pueden hacer eventos innovadores. Ahora hacemos fiestas de cumpleaños, ahora hacemos activaciones. Tenemos este Día Papalote que nosotros le llamamos, que es cerrar por completo el museo y que una empresa en exclusivo venga a visitar Papalote con toda la experiencia, que vengan con las familias, que vengan con sus hijos, que vengan con los colaboradores. Entonces creo que esto ha dado una pauta muy amplia a la parte de vender espacios y explotar todo lo que tiene el museo. Por ejemplo, me gustaría compartirles que tenemos un evento que se hace año con año, que es un evento que es Adweek. El Adweek es un evento que dura cuatro días, se cierra el museo de manera exclusiva y en este evento viene gente de todo el mundo. Y entonces así es como se posiciona Papalote para otros países, para otras empresas. Y entonces de ahí viene esta inquietud de decir, ahora yo quiero hacer mi evento en Papalote. Y me gustaría que en 30 años más estuviera posicionado como el principal espacio para hacer eventos, ya que estamos ubicados en una excelente zona. Es una manera muy fácil de llegar al museo. Tenemos un lado periférico, estamos alrededor del bosque de Chapulpepec. Entonces se puede llegar de cualquier manera. Y creo que puede ser un gran espacio para que se sigan haciendo eventos. Y no solamente estos que les mencioné, sino eventos mucho más grandes que puedan dar un impacto a nivel mundial.